Chiquitines, estamos aquí en el Venecian Expo, donde ocurren cosas maravillosas también en el marco del CES 2024. Vámonos con las noticias del día. ¡Comenzamos! La marca TCL en el CES 2024 mostró esta increíble tablet, la Nex Paper 14 Pro, y me atrevo a decir que es la única tablet en el mercado que se preocupa por nuestra vista. Su tecnología es única, además de estar potenciada por el chipset MediaTek Dimensity 8020. Bien lo dijo la gente de la CTA, organizadores del CES 2024, que este año el evento se enfocaría en la inteligencia artificial, y efectivamente así ha sido, pues también LG presentó, entre muchas otras cosas, una cámara que puede detectar el género de las personas y cuánto tiempo pasaron dentro de una habitación o lugar en específico. En el marco del evento de tecnología más grande del mundo, Realme presentó el nuevo Realme 12 Pro Plus 5G, el cual saldrá al mercado este mismo año. Su cámara principal tendrá un zoom de 120X y solo podemos decirles que el chipset que vendrá en él es el de la marca Qualcomm. También el día de ayer tuvimos un recorrido bastante interesante con la gente de la CTA, pero el recorrido fue por Eureka Park, que es donde se concentran varias empresas start-ups que están divididas por países, y algo que nos encantó fue este producto llamado ExoBrew, que elabora, fermenta y hasta envasa cervezas, todo desde tu casa. Una marca que por primera vez estuvo como exhibidora en el CES 2024 es Esilor Luxótica, presentando unos lentes inteligentes con pequeñas bocinas integradas en el Amazon, esto para ayudar a gente con dificultad para escuchar a tener una mejor orientación y poder prestar atención a la persona con la que está hablando. Ahí tienen lo más destacado del CES 2024, chiquitines. Aquí el lloro con ustedes. Quédense en Geekzilla.tec.